Música Hola amigos que tal como están Estamos aquí en la Expo Car Audio En la ciudad de Guadalajara En el Hard Rock Y les quiero presentar esta línea mexicana Que es de Rex Es un subwoofer que en lo personal ya Pude hacer pruebas Me gustó mucho Un precio super accesible Tiene muy buena garantía Tiene muy buenas prestaciones Tiene suspensión High Roll Tiene doble costura en la suspensión Y como pueden ver Los platos polares son bastante grandes El peso del magneto es bastante bueno Es bobina de 3 pulgadas Se va a fabricar en doble bobina de 2 Doble bobina de 1 Y doble bobina de 4 Hay en 12 pulgadas 10 y 8 Es un subwoofer que perfectamente Te sirve para competir Puede trabajar en cajas para SPL Para uso diario Para Open Show Las cajas no son muy grandes Pueden trabajar a muy bajas frecuencias Y obviamente va a ser un subwoofer Que va a hacer bastante ruido En el mercado mexicano Este subwoofer de 8 pulgadas La verdad es que es una maravilla Puede bajar bastante bien Su extensión de frecuencias O una caja bien hecha Te trabajan espacios muy pequeños Con una potencia muy alta Y por el tipo de suspensión que tiene Puede bajar mucho su frecuencia Espero que se animen a hacer pruebas Con estos bajos La verdad es que vale mucho la pena Tenemos este subwoofer de 12 pulgadas Que es el que tenemos en el auto demo Este es doble bobina de 4 ohms Estamos trabajando 6 bajos de 12 pulgadas Con un amplificador de 800 watts RMS Y los invito a que vean este auto demo El cual se armó con 6 piezas De este modelo Que es un modelo de nivel entry Que tiene un super precio Les invito a ver el video Subwoofer de 12 pulgadas Y estos 6 bajos de 400W RMS Los están alimentando con un solo amplificador De 800W RMS Los están alimentando con un solo amplificador ¿Qué les pareció el auto demo de la marca Rex? Que cabe mencionar lo armaron en tan solo 2 días Esto ya saben es para puros locos por el Car Audio Somos locos por el Car Audio Car Audio